El tópico de hoy que me permito presentar, platicar con ustedes, es acerca de cómo en BBVA hemos aprendido a trabajar de una forma distinta en todo aquello que es el desarrollo de aplicaciones, de soluciones a través de la tecnología, el desarrollo de software y las nuevas y mejores prácticas que podemos tener día con día. Haciendo un poco de contexto, de historia, hace 5 o 6 años, como respuesta a los retos que se nos presentaban en el grupo con la entrada de nuevos players, nuevos jugadores en el mercado de los servicios financieros, jugadores que tradicionalmente su negocio, su core business era la tecnología, vimos con interés que nosotros también deberíamos de comenzar a hacer algo, teníamos que hacer algo, o de lo contrario, cederíamos el espacio a estos players donde su principal palanca de desarrollo es la tecnología. Teníamos que hacer algo y pensamos en una transformación, una transformación integral, no una transformación puntual de un área, de una geografía o de un branch. Pensamos en una transformación integral con un objetivo muy claro en la mente. Teníamos que ser capaces de acercar a la gente, nuestros clientes, nuestros compañeros, la comunidad en general, teníamos que ser capaces de acercar a la gente las ventajas de vivir en una era digital. Esa era nuestra meta, hace poco más de 6 años nos lo planteamos, y esto tuvo dos ejes principales, por un lado la tecnología, pensando en nuestras arquitecturas empresariales que cada uno de nuestros filiales o nuestras geografías tienen alrededor del mundo donde BBVA está presente, teníamos la meta de desaparecer los hilos, los hilos funcionales, y pensar más en servicios. Comenzar a pensar en nuestra arquitectura empresarial como una arquitectura aplicativa donde nuestros sistemas centrales, donde se procesan toda la cantidad de información y toda nuestra data permanece administrándose en estos grandes y enormes sistemas. Teníamos que ser capaces de exponer en servicios hacia la capa de nuestros clientes, la capa front, y comenzamos a trabajar en una arquitectura orientada a servicios. Nuestros sistemas centrales comunicándose e interactuando con todos nuestros canales digitales y tradicionales a través de una capa de servicios construida con nueva tecnología, nuevas tecnologías que nosotros conocemos en el banco como NextGen, que nos permiten y nos otorgan unas ventajas que las tecnologías tradicionales carecían. Estas arquitecturas nos permiten ahora la flexibilidad de exponer servicios a los diferentes canales sin tener que construir una funcionalidad ad hoc en silos o pensando específicamente en un segmento, en un mercado o en un cliente. Es una arquitectura abierta. Y en esa transformación estamos haciendo uso de todas estas tecnologías nuevas que nos proporcionan esta flexibilidad. Pero también teníamos que pensar en una nueva forma de hacer desarrollo. No podíamos seguir haciendo el desarrollo de software, el desarrollo de soluciones, pensando de la misma manera, utilizando nuevas tecnologías. Teníamos que pensar de manera diferente. Y es ahí donde la organización entera se movió a un pensamiento ágil, un pensamiento agile. ¿Pero qué es agile? Para nosotros, para BBVA, agile es más que una metodología de trabajo o de organizarse. Es una filosofía, es una nueva manera de pensar, es una manera nueva de actuar, es una manera nueva de colaborar, y sobre todo es una manera nueva de crear. Lo que hicimos fue, en tres principales ejes, columnas, vertebrales de nuestra nueva manera de ver el desarrollo de software, fue pensar en la flexibilidad. Teníamos que pensar en que los desarrollos de software tenían que adaptarse a la nueva realidad. La realidad que da la velocidad tan alta que la dinámica del mercado nos estaba exigiendo. Teníamos que ser, teníamos que empezar a ser más flexibles. Comenzamos a ver que los equipos tenían que mirarse de otra manera. Los equipos tenían que ser multidisciplinarios. Es decir, teníamos que armar los equipos de trabajo pensando no en funciones específicas, sino en lo que podía hacer cada miembro del equipo. Cada persona del equipo tenía una actividad relevante que desempeñar en el desarrollo de la solución. Tener un equipo con ese potencial, con la gente indicada, lo que nos otorga es una autonomía y una capacidad de ejecución. No necesitan buscar la respuesta porque la tiene el equipo. Esa autonomía que les da el poder del conocimiento, de la experiencia, de la función, del manejo de los conocimientos, tecnologías o plataformas, genera una célula que es autónoma, con su capacidad de ejecución propia, con menor dependencia al área o a la tramitología o a la aceptación o visto bueno de alguien a miles de kilómetros de distancia o en el escritorio fuera de la célula de trabajo. Los equipos son autónomos y con capacidad de ejecución. Pero además, piensan en un solo propósito. Soluciones con visión de cliente. Focalizado en el cliente. Con una visión que nos genera una mayor agilidad y calidad en la entrega de servicios porque pensamos ya en servicio. Pensamos en entrega de valor. Lo que nosotros hacemos con el desarrollo de software es entrega de valor. Es satisfacer la necesidad de un cliente utilizando la tecnología como un medio, no como un fin. Y eso lo que nos ayudó es asignar a los recursos de una manera más estratégica, dinámica, porque en esa misma práctica en la que los equipos están organizando, teníamos a la gente adecuada, teníamos a la gente precisa y teníamos a la gente necesaria en los equipos. Generó una asignación mucho más dinámica que nos permite responder con mayor velocidad a los requerimientos y a las necesidades que tenía la organización en su priorización de proyectos. ¿Qué cambia con el Agile? Aprovechar al máximo las posibilidades de un equipo, teniéndolo en el mismo sitio, porque una de las condiciones de trabajar en Agile es que el equipo está reunido, está trabajando en el mismo ecosistema, en el mismo entorno, en el mismo lugar físico o remoto, lo que proporciona es que día con día está iterando. Es decir, en el modelo tradicional que teníamos de desarrollo de software, lo que teníamos es el project management tradicional. Empezábamos con un análisis, con un diseño, una implementación, una fase de pruebas y finalmente la puesta en producción y un mantenimiento, seguimiento por un tiempo. Ese project management tradicional tenía pases de una etapa a otra etapa dependiendo de vistos buenos o de cambios de estatus que se volvían muy largos. No teníamos ese dinamismo que nos da el nuevo modelo que es la iteración continua. No necesitamos esperar tener el diseño terminado o el producto terminado o la prueba terminada completa para poder empezar a entregar valor. Eteramos de una manera que vamos haciendo, verificando y actuando. ¿Qué significa actuar? Actuar significa que decidimos en ese momento si continuamos, si cambiamos o nos detenemos. Agile significa que estamos continuamente verificando si el desarrollo de nuestras soluciones deben de continuar, deben de cambiar o deben de detenerse. A veces detenerse a tiempo es mucho más beneficioso que continuar un proyecto hasta el final y darse cuenta que ya no era necesario o no era lo que necesitábamos. Entregar valor para nosotros significa que el cliente comienza a recibir los beneficios de esas soluciones que nosotros estamos integrando en nuestro catálogo de servicios continuamente. En el modelo tradicional de desarrollo, lo que hacíamos es que hasta terminar el proyecto, seis, nueve, doce meses después, el cliente veía el resultado final. Y hasta ese momento nos dábamos cuenta que habíamos cumplido o no, que era lo que se requería o no, que era lo que esperábamos tener o no. Con el nuevo modelo, con el nuevo modelo, con la nueva manera de hacer desarrollo de software para entregar soluciones, lo que hacemos es entregar valor de manera continua. Es decir, el cliente comienza a recibir, el usuario final o el cliente final, comienza a recibir un valor por el desarrollo que estamos haciendo. Tal vez no es la solución final, pero sí comienza a ver de manera real algún beneficio inicial con lo que estamos poniendo en producción. Imaginémonos una aplicación que tengamos en el móvil. Comenzamos poniéndola para hacer consultas de su cuenta de cheques y nada más. Pero a partir de ahí, el cliente ya comienza a tener un servicio, comienza a recibir un valor, que es estar consultando en su móvil el estado de cuentas de su chequera. No puede hacer nada más, bien, pero ya tiene la primera entrega de valor. Y después continuamos iterando. Tal vez ahora el pago de la colegiatura. Tal vez ahora el pago de un servicio. Tal vez ahora la disposición de efectivo. Tal vez ahora la disposición de un crédito en línea. Antes lo que hacíamos es tener toda la solución completa con todos los features o todas las funcionalidades solicitadas por un sponsor o por un usuario. Hasta tener las listas todas es que poníamos en producción el servicio. Lo que necesariamente veíamos que con nuestro time to market era inadecuado. Lo que ahora hacemos es entregar el servicio, el valor al cliente desde el inicio. Esto también nos ayuda a reducir el riesgo. No es lo mismo entregar al final con todo para llevar y el riesgo es más grande de fallas o de errores o de funcionalidades incompletas. Si vamos entregando en el tiempo features, lo que hacemos es mitigar el riesgo porque lo estamos acotando a cada una de las entregas. Como nos organizamos, hay varias maneras en Agile. Nosotros lo que hemos utilizado es Scrums, células Scrums, que son equipos con todos los recursos que sean necesarios, con las disciplinas que sean necesarias, de las disciplinas que sean necesarias, ingeniería inclusive. Y todos tenemos un propósito, entregar las soluciones. Se genera un equipo Scrum con un Product Owner, que es nuestro sponsor del proyecto. Es la relación con el negocio, es quien tiene la vista del producto final. Nuestro Scrum Master, que es de tecnología normalmente. Quien es quien va gestionando y organizando la entrega de valor a través del backlog de historias o de actividades que tiene que hacer el Scrum. Y el equipo. El equipo está organizado en función de las actividades o las entregas de valor que vamos a tener en un Q. Nosotros hacemos cuatro Qs, dividimos el año, un Q son tres meses, ese es un Q para nosotros, y un proyecto dura tres meses. Y está dividido en entregas quincenales, llamadas Sprints. Cada Sprint se organiza de una a cuatro semanas. Nosotros hemos decidido hacer entregas a producción cada dos semanas. Cada dos semanas, el equipo está entregando a producción nuevas funcionalidades de los productos. El equipo lo que hace es, cada día verifica en un daily, que nosotros llamamos, las entregas y hace una retrospectiva de su trabajo. Revisa lo que se ha hecho bien, cambia lo que se tenga que modificar y deja de hacer lo que no contribuye al proyecto. Ese refinamiento diario genera una dinámica de mejora continua y de equipos de alto desempeño, porque están concentrados y focalizados en lo que se tiene que entregar. Lo que entregamos es un mínimo producto viable. Al final, el cliente recibe una entrega de valor y no necesariamente tiene que ser el producto terminado por completo. Esa es la manera como nosotros nos organizamos en proyectos Scrums y priorizamos qué Scrum hacemos en el Q. Y eso es un pensamiento organizacional. Si la organización completa no se pudiera poner de acuerdo en las prioridades, entonces esto no funcionaría. BBVA lo que hace es priorizar del 1 al N los proyectos que quiere hacer en un Q para poder garantizar que los más relevantes se van a atender. Y los finales, si tenemos capacidad de hacer, lo haremos. Si no tenemos capacidad de hacer, lo postergaremos al siguiente Q. Pero nos aseguramos que la prioridad más importante o más relevante la podamos atender. Todo el equipo se reúne diariamente, diariamente a través de unos tableros de seguimiento que se llaman Kanban. Y todos los días están revisando las actividades. Y son equipos donde no solamente trabaja la gente de ingeniería, del desarrollo de software o nuestros ingenieros, sino también las áreas de negocio, las áreas de operaciones, la gente que está en las redes de sucursales frente a los clientes, porque al final todos contribuyen en la solución de un servicio o de un producto nuevo. Este tablero lo que nos sirve es para visualizar las actividades que cada quien tiene y la estapa en la que se está desarrollando. Pero visibiliza las cosas. Y esta transparencia genera empoderamiento en los equipos porque saben muy bien en dónde estamos y hacia dónde vamos. El equipo es la clave. El equipo Scrum es la clave para nosotros. No podríamos poner en la tantas, más de 100 instalaciones hacemos cada 15 días para poner servicios y productos a disposición de los clientes si no tuviéramos equipos que fueran autoorganizados, que estuvieran comprometidos con el propósito general del proyecto, con un alto rendimiento y además multidisciplinarios. Es decir, más de un área participa, no necesariamente únicamente tecnología, negocio, legal, auditorías, operaciones. Todos tienen un interés sobre el proyecto. Entonces todos deben de participar y se genera este equipo de alto desempeño por el simple hecho de que está la gente correcta en el equipo. Como la gente es la clave para nosotros, generamos una academia, que he de decir, y que es un orgullo para nosotros. Tenemos una academia que le hemos llamado Ninja, en la que está formándose la gente continuamente en diferentes disciplinas, tecnologías o herramientas y va en un proceso continuo de cumplimiento de retos o de metas, empezando por el cinturón más principiante hasta convertirse en un cinta negra ninja. Y es una formación que está disponible para todos y que va asegurando que nuestra gente va teniendo las herramientas necesarias para el desarrollo de soluciones con las nuevas tecnologías que vamos teniendo. Nuestros principales beneficios con esto, hemos visto el compromiso, todo mundo está comprometido con el mismo propósito y hay una satisfacción de la gente por pertenecer. El sentimiento de pertenencia ha sido enorme. Generar ese sentimiento de equipo marca una verdadera diferencia en la dinámica del desarrollo. Son más productivos porque con los mismos recursos asignados de manera más estratégica genera un valor directo en lo que el cliente está recibiendo. El time to market se mejoró porque ya no tenemos que esperar 12 meses para poner en producción una nueva funcionalidad. Cada Q tenemos nuevos productos y servicios y la calidad mejoró enormemente porque continuamente estamos refinando nuestros desarrollos. Esta filosofía recoge los tres valores que en BBVA con los que BBVA se conduce. Todos nos conducimos con estos tres valores. Es nuestra manera de actuar. Es nuestra manera de trabajar pensando en el cliente. El cliente es lo primero. No solamente lo acompañamos, sino pensamos primero en él antes de ponernos a desarrollar o diseñar. Pensamos primero en lo que el cliente necesita. Pensamos en grande porque hay que alinear la ejecución de nuestras actividades con la visión de la estrategia del banco. Y pensamos en metas mucho más grandes que el simple actividad diaria. Y además somos un solo equipo. Todas las personas de diferentes departamentos trabajamos juntas con el mismo propósito. Esto es Agile. Para nosotros ha sido una fortaleza. Ha sido un cambio de paradigma. resultado de una transformación integral. Porque esto no lo puede hacer una sola área, una sola geografía. Es un cambio, es una transformación integral de todo el grupo. Y hoy, en esta coyuntura de la pandemia, vimos que nos ayudó muchísimo porque toda la gente está en remoto. Algo que jamás hubiéramos pensado o que nunca lo hubiéramos considerado. Toda la gente nuestra está en remoto. Y contra lo que cualquiera pudiera pensar, somos más productivos, somos más organizados, y no por casualidad, sino porque ya nos habíamos fundado en esta metodología, y ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Ya sabíamos cómo actuar, y ya sabíamos el propósito que perseguir. Y no importa si estábamos en casa o en las torres de BBVA, esta filosofía, esta nueva forma de hacer trabajo de desarrollo de software, que es principalmente el propósito, nos ayudó enormemente. Y eso es principalmente lo que quería compartir con ustedes hoy. Agradecerles muchísimo ponerme a su disposición para cualquier duda o pregunta. y siempre estaré también para ustedes cuando tengan alguna otra inquietud. En BBVA estamos abiertos a todos estos buenos ejercicios. Para nosotros es muy bueno participar acá. Estamos especialmente entusiasmados. Nuestro director general está muy entusiasmado con esta charla. Con estas comunidades, para nosotros son muy importantes establecer estos nexos, y este networking para nosotros es muy valioso. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.